Y ya lo que tal chicos, soy yo, hoy estamos aquí en Fortnite Y bueno, no se ha acercado, bueno si se está acercando la verdad bastante el Halloween Entonces Fortnite ha dado una nueva actualización para nosotros jugadores de Fortnite Y parece ser una actualización de Fortnite Mares, de Fortnite Mares como lo dicen Bueno, no se cuando van a sacar Fortnite Mares Porque no se si os habéis dado cuenta, pero Fortnite Mares aún no se han lanzado Ha cambiado el lobby y todas esas cosas, pero Fortnite Mares aún no ha venido ¿Cuándo va a venir? Es que no, o sea, no se si es Fortnite Mares, a lo mejor yo estoy confundido O estoy en lo cierto, porque yo no veo mucho aquí de Fortnite Mares Bueno, si hay algo que ha cambiado bastante y fue, pues lo que vendría siendo la autoridad ¿No? Pues, o como mucha gente lo dice, la agencia Pero bueno, yo lo digo la autoridad porque es el nombre real Y bueno Por ahora no sé lo que hay por ahí Y ahora me doy cuenta, 25 fantasmas, 26 ¿Qué es eso? Fantasmas, no entiendo, no entiendo O sea, no entiendo, o sea, como que muchos fantasmas hay, ¿no? Lo digo porque al lado de las eliminaciones y al lado de donde ponen, donde están los jugadores O sea, ¿cuántos jugadores hay? Pone una cosa de fantasmas que va subiendo cada, cada y cada vez Y no sé si son los fantasmas que aparecen O los fantasmas que están muriendo, por así decirlo A la zona, sí, sí, están matando a los fantasmas porque ahí dice Eh... No podría cambiarla Eh... Fatal No, creo, no creo Sí, se puede matar fantasmas, creo Pero Mirar Lo que le ha pasado A la autoridad Buah, si no estuviera esa niebla Porque yo puse pesadilla Antes de la tempestad Puse en solitario porque no quería dar Ni dos, ni escuadrones Para un video, claro Las ruinas se llaman lugar Vale, pues las ruinas Ya tenemos nuevo nombre Pablo ¡Su puta madre! ¿Qué mierda es esta? Vete a la mierda 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 ¿Tú qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? No, amigo Amigo, que bueno Soy un fantasma No Dos invisibles O sea, nos tenemos que quedar aquí Toma Toma Toma, amigo, que bueno es este juego Supuestamente nos tiene que matar Midas, ¿no? O sea A alguien, o sea Midas tiene que matar a alguien Para que ese se convierta No, es que no entendí, no entendí, pero bueno Qué guapo tú, somos un fantasma Amigo Mira, aquí está Midas Aquí está Midas Aquí está Midas Aquí está Midas ¿Epa? ¿Por qué me pone amarillo ahí? Me pone amarillo por ahí Oye, ¿y puedo hacer lo que hizo una persona? Que es quedarse debajo del suelo, tío Que estaba guapo Quedamos muy guapos ¿Se puede agachar? No Es que le quiero Ah, no Ya entendí, ya entendí O sea, somos invisibles Nos tenemos que quedar parados ¿Podemos saber dónde están los enemigos? No, pero me encantaría 19 restantes, ¿eh? Cuidadín, cuidadete Es difícil Mira, si nos volvemos invisibles Venga Qué guapo está esto, tú Quiero subir a... No puede ser Vale, lo tenemos Tenemos a uno Tenemos a uno Tenemos a uno Ahí viene, ahí viene Mirad Su alma Mirad lo que pasa Mirad, mirad Ya está con nosotros, amiguito Eres uno de los nuestros Ay, mierda Tú, la vida Bueno, te nos pueden matar ¿Cómo se recupera vida? Ah, eh, eh ¿Se va quitando la niebla, tú? Vale, no le han dado animación para nadar Atraviesalo No, amigo No A ver Qué guapo Atravesamos el árbol, tú Qué guapo Tú Hola, hola, hola Hola Bueno, si nos ponemos invisibles No podemos ver a nuestros compañeros Eso es lo que yo no sé Uy Pero qué susto, eh Dan Su puta madre Dan un susto de cojones 11 personas, ¿qué da? Me iré a industrias Pero creo que no se puede ¿Cuánto hay? ¿Hay enemigos? O sea, es fantasma O sea, que no murió Alguien ahí ¿Por qué hacemos un poco el ruido de fantasma? Cuando nos vamos Mira No, no, hace ruido Ha sorrido de De grieta, tío Hace un ruido de grieta Y la grieta ya se fue, tío No entendí lo de la grieta, tío Es que había una grieta ahí Me asusté Porque pensaba que ha vuelto la grieta O sea, la mariposa Entonces me quedé como que ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me salió que había pasos aquí cerca? Es que pienso que me resbalo con esta skin Porque al no tener pies Yo pienso que nos resbalamos Por eso pienso Pero cuando me quedo parado Se ve que no Y también es porque Estoy acostumbrado en el Assassin's Creed Y en el Assassin's Creed Te puedes ir a resbalar ¡Epa! Se acaba de morir alguien, tú ¿Se puede coger Mooney? No Tengo Mooney ¡Tarre! ¡Eh! Puedo marcar Puedo marcar Eso sí que no lo sé bien A ver Supongo que Fortnite No habrá Desperdiciado Un minuto Solo para quitar Para quitar La marcación Esto No creo A ver Lo que tengo que hacer es Mierda Pero no sé cómo Es que si me matan Tío Me jodo Porque se puede matar A los fantasmas Y yo maté a uno Yo maté a uno Entonces se supone Que me pueden matar a mí Por algo Me quite vida A ver Pero Pero si nos matamos Siendo fantasmas Ya nos vamos de la partida ¿No? Creo ¡Hala! Tú Tres jugadores Su madre Su madre Su madre Su madre ¿Dónde están? Es que hay fantasmas Por todo el lugar Tío Es imposible Y soy el único De la agencia Pero ahora me cuento Mira Bueno De las ruidas De las ruinas Y esto Y esto Está como Un poco De desierto ¿No? Mirad ¡Epa! Está aquí Aquí uno Aquí está uno De ellos O no será Uno de los monstruos ¿Eh? Estaban yendo Con tirlorino ¿Por qué ¿Por qué me sale amarillo? ¡Epa! Está por ahí Ahora me he dado cuenta Hacker Que has podido Coger una cosa Y no se puede No creo Muchos fantasmas Hay por ahí Tío Quedan dos ¡Epa! ¡Epa! No tío Motorista fantasma ¿Has poseído Un vehículo? ¡No! ¡No! ¡Lo poseí! ¡Dou! Amigo Lo he poseído ¡Dou! Amigo Lo Amigo Ah vale Soy un coche Ahora Literalmente Yo Yo O sea Yo no soy El coche O sea Yo soy el coche Yo no conduzco El coche Porque si no Estaría ya Ahí dentro Bueno Ahí lo estoy ¡Hala! ¡Tú! Quitamos 25 ¿Pero dónde están Esos enemigos Tío? Que están Ni puta idea Tenemos que Tenemos que Las basuras Tú Los arbustos Y todo Tenemos que ver Si están ahí ¿Qué? 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 ¡Dou! Amigo Es invisible No amigo Es que era invisible Si me quedo aquí Me quedo invisible Ya está No tú Es que me buggeé Y me quedé invisible Para siempre Mirar Creo que es así ¿Eh? Se acaba de morir No Vale Tengo miedo Ala tú Cómo se ve la zona Si es la zona Claro A ver cómo se ve la zona Epa Pesadía 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 magistral Turo Turo Dao Que guapo Bueno Vamos a ir a una partida Pública Que quiero ya terminar Bueno No quiero terminar El video La verdad Pero vamos a terminar El video A ver si Gana Bueno Intentando ganar Y si matan A todos los fantasmas ¿Qué pasará? Ahora me doy cuenta O sea Pueden matar A todos los fantasmas ¿Y qué pasará? ¿Será una victoria magistral? ¿O será Una Conse O será una Pesadilla Magistral No Yo no lo sé Ahora ¿Por qué Suelta de ofestero Ahí dice G. Balvin G. Balvin Vino a la fiesta Como hace Doscientos años ¿Qué? ¿Así está La fiesta ¿Así este? ¿Eh? Ay no Pero tenemos Obligatoriamente Que tener Al soldado Festero No Mira ese Midas Mira ese Midas Ahora que hay Vido Hay Vido Hay Vido Hay Vido No 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 Vido Furnay Pesadilla Antel Lola Manto Manto Porque no hay sonido Tu Tu Que no hay sonido Furnay Mares Si 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 Vale Esto 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 Ya Era lo que Yo decía Fort Night Mares Esto Y Poser Los Coches Me Y GX Balvin No, Fortnite Mares, tío ¿Por qué no hubo sonido? Manto, manto, manto Ay, no, pulsas ilusionar mundo del juego Battle Royale Ay, eh Ajustes Oh, suelta la música ¿Por qué desactivó la música? Por eso mismo, molesta mucho Ver video y voy a quitar automáticamente La música No No, sale lo No sale lo soño Ahora voy a quitar la música Aquí está la música Ya Bueno, me voy a poner Ajusto Y las encenas Vale, el diálogo lo lo quito Porque supongo que no es el diálogo El chat de la voz Yo lo voy a poner Otra vez ¿Cuál no lo tenía? Me voy a poner Se treinta y cuatro De repente lo tenía En el se treinta y cuatro Justo Hay dos videos De lo mismo, ¿tú? Así son Season Este otoño Os vais a quedar Del oro Venganza de vidas Las sombras Se alzarán Abrochaos el cinturón Porque el mundo espectral Pisa el acelerador Si no podéis derrotarlas Unidíos a ellas Y estad atentos A la fiesta Ultratumba Con J Balvin Dough Lo único que daría Ahora Desafíos Espero que los desafíos Sean Esquines Arre ¿Cómo que comer Calameras Calameras Caramelos Arre Ya cabrón Hablo bien Arre Quita la mierda Solo por Solo por Unse días Convierte Te en sombra Tres veces Recuerdas en metros Sobre una escoba de bru ¿Y? What? 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 Ahora Voy a una pregunta ¿Veis el mapa? No Así en el mapa De Fortnite Vale Lo voy a quitar Lo voy a poner Mira Va a pasar el autobús No sé si habéis dado cuenta Pero cuando pasa el autobús Caen cositas amarillas Que yo creo Que son los personajes O sea Las personas Digo En casi toda la mayoría Va a industrias Ah bueno Va poca gente Y luego Todo el mundo Cae en el último Y se va a Ciudad Como la eso Creo que estas son Las partidas Reales O sea Literalmente Son las partidas Creo Bueno No sé Ahora Quiero ver eso De escoba De bruja Así que Como en el laboratorio Han quitado algo Creo No sé Pero han quitado algo Han quitado solitario Duos y escuadrones Y ahora Es solo Fortnite Nos obliga A jugar a eso Fortnite Nos obliga Tío Pero Pero que mierda O sea Fortnite Dice No 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 Vosotros No os vais Vosotros Vais A jugar a eso Y el solitario Duos y escuadrones A la mierda Vale Nada De Esos Jueguitos Es que jugáis Vamos Antes O sea Fortnite Es así Con nosotros Aunque también El juego es bastante bueno Aunque prefiero mucho solitario Porque Es que no sé si preferir Este O solitario La verdad Ala Ya está Ay tío Odio Es que odio la niebla Tío Bueno Ya sabéis A dónde Nos tenemos que ir A la ciudad Es que necesito Poner marca Chicos O sea Necesito poner Marcas Porque No Puedo Ver Una Puta Mierda No puedo ver Una Puta Mierda Con esta niebla Por eso Tengo que marcar No voy a quitar La marca Porque Bueno Si Voy a quitar Cuando llegue Pero Por la hora No voy a quitar La marca Ahora me doy cuenta ¿Cuáles serán Los secuaces De ahí? ¿Serán Los fantasmas O serán Secuaces Poseídos Los de sombra O de espectro No voy a ir Con arma Claramente Porque yo No me entro Ahí A la altura Música Era la música De la temporada Dos Capítulo Dos Oh Solo que En versión Halloween Tú Qué guapo Muerto El casa Demonios Y si O sea Este Obligatoriamente Es infinito Vale Lo tengo Tengo ya Tengo ya Lo que quería ¿Por qué lo que quería? Porque sabía Que iba a venir Estelanzacohetes Porque a ver Es Halloween Tío Claramente Va a venir Estelanzacohetes A ver Lo que hago Es esto Esto aquí Esto aquí Esto para acá Voy a llevar Este solo Para matar Amidas Porque creo Que es el Lo que más Hace daño Amidas Suponiendo Porque es un demonio Ahora mismo Dau ¿Tanto quitaba Esta cosa? ¿Tanto quitaba? Bueno Quitaba Y quita Yo solo quiero saber Dejalo Así que voy a intentar Pasar lo más Desapercibido Que pueda Voy a subir Porque no sé Si me habéis visto Pero había una silla Volando A lo Más alto No sé Si era una silla Volando Y otras velas Volando Pero ahora Lo que yo he visto ¿Las cámaras funcionan? No son cámaras La verdad A ver Si ves Mejor Un poco Va Comprate Unas gafas Daniel Porque la verdad Es que estás Y un poco Mal Te recomendamos Unas gafas De Amundsen ¿Cuánto quitan En la cabeza? 75 75 Ah bueno Ahora ¿Dónde está Miedos? No me digas Que está aquí Eso es lo que yo decía Una silla volando Ahora ¿Se puede romper? Y se mueve Un poquito No 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 lo notáis Mira Mira Ah bueno Tú Qué vida tiene Bueno Yo solo quiero Amidas Porque Uy Joder Quiero su arma Hay posos por ahí Suponiendo que sea Amidas ¿A quién tenemos? Aquí A nuestro amigo Amidas Saber cómo te lo hace Ah no 50 Mira No le hace Lo que yo pensaba Dos amigos Me disparan Tau 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 Me lo cojo Me lo cojo Me lo cojo Ay 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 Apuro 24 Pero bueno Cuatro Esta bestia De armado ¿Dónde estáis? Que os mato Hay uno aquí Ah no Pues se ha caído No 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 Tú que me matas Yo voy de aquí Porque ya tengo Lo que yo quería Ya tengo lo que quería Pero no sabía Que iba a ser Otra vez La El subfusil De tambor No lo sabía La verdad Bueno No Lo quité Me quería subir Tío Ay Botiquín Me cojo el botiquín este Y voy a intentar Ir a por ellos Y matarlos A ver Vale Eh El que me está invitando Ahora mismo Eh Termino Voy a terminar el video Voy a intentar matar a todos Y voy a terminar el video ¿Vale? Oh Shit ¿Cuánto quita? ¿Qué quita más? A ver En la cabeza Digo El ruido Que hace Oh 32 A ver Es que las carnes Para lejos También Tío O sea Tiene sentido Esto No 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 Mira la guerra Que voy a hacer Bots Porque creo que los bots Estos Estos de aquí Los que tengo la mano Estos de aquí Creo que son Tienen más aimbot Creo Corre 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 Vale Vale Creo que ya están en la guerra Creo O no Sí, sí, sí Están en guerra Están en guerra Están en guerra Oh no, 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 no Quita 85 Solo esto Normalmente Quitaba 100 Por ahí ¿No? A ver esto No Quita mucho Si me da solo una Me mata Vámonos Ahora ¿Dónde está? ¿Dónde están los bots? Que les voy a tirar Estos bots A los bots 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 Epa Curas Y una escopetita Que te gusta Bueno El loot Que llevo aquí Si esto fuera Battle Royale Ya tendría El mejor loot Del mundo Literal Lanza Cohetes Escar Escopeta De corredero Bueno Me falta la legendaria Pero con el Sufusil de tambores Que ahora mismo Cre Mira Mira el ruido Que hace si disparas Son de almas Tío Y la venganza De Midas Esto me encantó O sea Por lo visto Midas Es un personaje Muy importante Igual que el cubo De Kevin Midas Y el cubo De Kevin Son por ahora Los personajes Más importantes Bueno Digo que el cubo De Kevin Fue el personaje Más importante Más importante Del capítulo Uno O también El rey de la tempestad Lo que vosotros Quierais Para mi Lo más importante Del capítulo Uno Fue El cubo Kevin Ahora mismo Creo que para mi El personaje Más importante Del capítulo Dos Es este Es Midas Esta Esta hermita Mira Queda con la puta Bueno Pues nada Voy a Voy a matar A estos ¡Ay, shit! ¡Qué susto! ¡Tú! ¡Hijo de puta! ¿Tú? ¿Qué? Bueno Ahora no sé Donde están Así que Epa Está por aquí Está por aquí Eso sí ¡Ay, shit! ¡Qué susto! Puto susto Está por aquí ¿Te imaginas Que te toca Una escopeta verde En un cofre legendario? A mí Más que gracia Me haría Tristeza, tío Qué triste, ¿no? Que te toque Es que ¡Joder! Ah, mira Tú Que no te vi ¡Joder! ¡Joder! A ver, un momento ¿Se pelean? Pues sí Ah, bueno El tío Automáticamente Sabe a dónde estoy Es que es increíble esto ¿Eva? ¡Ay, mío! ¡Ay! Tú, me mata Tú, me mata Tú, me mata Tú, que estoy Una de vida Y a mí, la tin PN2 Es pues Ya sabes Que me mata Tú, mi linda Pero Vale, ahora solo falta uno Solo falta que me muera por caída, tú Vale, está por aquí ¿Y la bóveda? Oh, shit Tú, la bóveda Está por ahí No, la bóveda está como siempre Ahora, ¿por qué mierda está esto? Tengo miedo, eh Y pone Pone M de Miósculos Tengo miedo Tengo miedo Miósculos ha vuelto De repente, tú De repente Miósculos es el personaje más importante De este capítulo, de repente O sea, de la nada Ahora, ¿dónde está ese bot? Ay, pensaba que era boti ¿Por qué no cojo las bandas? Porque voy a intentar matar a ese bot Sin curarme ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo puto! Ahora mismo estos bots tienen más O sea, tienen Tienen menos vida que antes Pero bueno Chico, si os ha gustado el video Dejarle un like Suscribirse al canal Pero muy deliqueazo Por esta arma Por esta arma, ¿vale? Bueno, o no Si os ha gustado el video Dejarme un like Suscribirse al canal Ativar la campanita Para nunca perder el subido mío Y hasta el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!